Sí, tal vez como habíamos quedado establecido, mi visita acá ha sido para evacuar algunas dudas que ellos planteaban y bueno, y contarles lo que llevamos adelante desde la EICOM. No, las irregularidades son las que nosotros habíamos denunciado su tiempo y forma, por lo tanto ellos estaban, digamos, preocupados por lo que estaba allí ocurriendo, entonces he venido a explicarles cuáles son las acciones que hemos llevado adelante y las que llevaremos en un futuro. ¿Qué políticas se han tomado adelante? De mejorar la seguridad y fundamentalmente que el recurso humano presta atención a realizar las tareas que corresponden, como corresponden. ¿De allí devienen por allí algunas falencias, digo, del recurso humano que se posee dentro del propio ente? Bueno, como toda repartición, como todo el trabajo donde realizan tareas las personas, pueden haber algunos que no cumplan con su tarea, pero para eso están los resortes para corregir esta situación. ¿Allí nacen los recambios? Bueno, pues una de las cuestiones que puede ocurrir, los recambios, las sanciones, o no. Lo que sí aspiramos es que todo el mundo actúe como debe ser y llevar adelante las tareas como deben ser. ¿Hubo y hay algunas sanciones dentro de los propios trabajadores del ente? Por lo pronto, en cuanto a las cuestiones que son de público conocimiento, lo que ha ocurrido en un principio es la separación de los cargos respectivos y desarrollar la tarea en otro ámbito, o en algunos casos retirar a su casa. Y el sumario administrativo correspondiente que determinará si hay responsabilidad o no.